buenos días hoy estamos a 18 de abril y comenzamos un nuevo blog os enseño el outfit que llevo a la oficina porque hoy vamos a estar esta semana tres días así que lo enseño camisa de sheen pantalones de sí y zapatillas que a ver si las puedo enseñar estoy un poquito desentrenada así que estas zapatillas me las compré en una tienda local de aquí que bueno me voy que es muy tarde son las 6 y 5 de la mañana me tiene que haber ido hace 5 minutos pero como tengo parking tampoco voy muy apurada nos vemos chao buenos días hoy estamos a 19 de abril estoy muy pocha ayer tuve que ir al médico y estoy con placas así que vamos a trabajar a ver si se pasa pronto en el día me han mandado antibiótico y algidón un antibiótico de estos de tres días así que a ver si se me quitan las placas me duele la garganta a los roditos me duele todo marcos me lo ha pegado os enseño el outfit camiseta de sheen pantalones de h&m y las mismas zapatillas de la tienda local que nada espero que paséis un feliz día y nos vemos a ver qué tal a ver si se pasa pronto porque estoy jodida chao buenos días hoy estamos siempre al oído a 20 20 de abril que poquito queda para mi cumple que es el día 30 no lo he dicho creo que otros años sí me voy me voy me voy me voy que muy tarde que son las 6 y 2 queda el 13 por ciento de batería estoy grabando con el móvil antiguo nada me hecho un look muy básico ya os lo enseñaré hoy un día voy a grabar como me maquillo para ir a trabajar que es súper mega hiper y facilísimo os enseño el look de hoy camiseta de sí es básicamente todo de sí pantalones de sí y las mismas zapatillas de estos días que son de una tienda de aquí local me voy que vamos un poquito tarde y os deseo un lindo día adiós por cierto hoy estoy un poquitín mejor que ayer porque tiene tampoco mucho chao 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 hola hoy tenemos la cajita de disfruta voz que estamos a finales de mes me están me van a cobrar ya la otra y todavía no he abierto esta que corresponde al mes de bueno me acuerdo estamos a abril bueno estamos responde a marzo voy a por el cúter que se me ha olvidado bueno pues eso es lo que os estaba diciendo voy a abrir la pues eso es lo que os estaba diciendo voy a abrir la cajita con vosotros ya sabéis que es una cajita de suscripción mensual y creo que es un poste de 19 con 90 la disfruta vos disfruta vos y creo que bueno pero no viene un poquito de todo y también hago de conmética pero ya sabéis que tampoco quiero nada de conmética porque ya no tengo ninguna caja de conmética la última que tenía en la ley primordos que me he dado de baja así que vamos a comenzar voy a antes a dar un sorbito del café y voy a dar un sorbito del café tengo aquí un trocito también de chocolate negro aquí y nada voy a dar un sorbito del café y Me río porque me está llamando a mi hijo. Y se cayó super rápido porque aquí se celebra San Marcos y no lo mío sí está por supuesto y tenemos en el campo celebrándolo y cayó, cayó así, plas, pero nada, a las nueve, no, así se me dejaba la cama dormida, como un cepurro, pero hoy no, hoy no me va a caer la prueba, así que, bueno, vamos a intentar, quedarme con esto otra vez, me voy a beber el cafetito, me voy a equipar un montón, no sé qué me pasa hoy, y no he comido aquí nada, he esperado un recuento de verduras y un poquito de lacón al horno, en la reina, no sé, tengo una gorra, Dios, hay que tener a ver, ¿no? Hola, Dana, vente, ¿eh? 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 No, no está mal alEMada por ahí, no quiere, no quiere ver, ¿sabes? ¿eh? ¿eh? ¿te? ¿quiere salirleido? ¿o no quiere salirleido? La peluca de Guilanes, que la ponga guapa y aquí, sobre todo, al frio, es que no hay nada. no sabe nada de las suscriptoras ni de nadie sí sí así que sí como me siento sí sí este es un poquito lejos espero que se vea bien i y dice good morning mundo esto puede que sea que se haya salido el flip esto es desinfectante multiusos y de desinfectante así elimina virus y el 99% de bacterias desinfectante multiusos elimina la suciedad no deja residuos químicos y ni abrasivo sin energía y tiene un olor frescor y tiene una manzana salió que será con la manzana mirar 750 mililitros y el precio de 2,89 de la marca lissol no lo había escucho en mi caja así que nada uno por aquí que dejarlo en el suelo ostras chaval pedazo del frasco de maonesa de hellmange pues no hay que decir mucho porque la maonesa es la maonesa y mucho más es una maonesa este tarro de 2 litros no sé pero esto pesa un 825 mililitros madre mía ehm 5,45 una maonesa de hellmange y nada pues siempre viene bien el tarro de maonesa o sea salatiquitas y cosas de esas que está viendo mi amigo lo que pongo es una salatiquita rusa chihuah perdona así que creo que lo he dicho un poco ehm 2,45 un poco ven un momento por aquí por aquí aparece un desinfectante textil que elimina el 99% también de bacterias que causan el maduro esto es de la marca Lysol también y tiene un ah esto viene de regalo vale dice que no contiene lejía ni ni fofatos y que está de armatófilo de estado y que está de color para tejidos blancos y de color cuando pone que elimina los virus en un asterífono pone virus como hongo la candida albino siquiera no era nada virus sitial respiratorio humano influencia no se que tal pues eso una cosa 120 mililitros pues eso para que lo pruebes si luego si te gusta pues lo compres de la marca Salvelox Blister Rescue Classic de la marca Salvelox 6,90 y estos son 5 unidades que es un opuesto para tratar ampollas que ya se han formado protege la ampolla, alivie la presión se mantiene bien en su sitio y es fácil de evitar sin causar dolor ni dañarla este pack incluye 5 unidades bueno pues está bien porque ya esto en verano además sobre todo con adenos ¿Cuántos salen? ¿Sí? Así que esto de aquí esto es un serum de Doctor Botanicals que es un serum de ojo eliminador de granada con superalimento 19,90 esta vez está flojito esto básicamente promulado para eliminar con el objetivo de crear una barrera protectora contra las agresiones diarias con la eh ya está lo probaremos ya sabéis que a mí todas estas cosas me gustan y ya está esto es tripli el legado el origen natural y esta así te gusta bien no pero no pero no tengo caso no lo puedo mucho no lo puedo decir no lo puedo decir no lo puedo decir no lo puedo decir que tiene un precio bien eh 2,98 las dos vale y nada tampoco os puedo decir mucho más porque esto tiene alcohol sí el 3% de volumen de alcohol 33 centímetros y nada pues si hombre nos tomaremos una cervecita así pues claro pues bueno dos dos cervecitas seguimos esa cosa que sale por aquí es esto que es de Alpro es que de estas tengo un huevo y es que no me la veo chidemente es una bebida proteica de proteína 50 gramos de chocolate tiene un precio de 2,40 gr yo que sé es que esto tiene mucha proteína esto sinceramente yo esto no creo que lo tome pero bueno eh no va a ser a ver no creo que lo tome pero sí que es cierto que también me da pena luego de tirarlo entonces no se lo va a hacer ya veremos a ver no puedo decir lo que aquí también tenemos que haga otro de aquí que sale otra vez esta mierdecilla que ya van dos no sé qué cuándo voy a hacer con ella porque yo no tengo esto a ver si se lo doy a una compañera que creo que para que me llevas y sufre bien para que las gastes y no yo creo que en el trabajo puede que me las pueda gastar no lo sé son casulas de café de aluminio platín de fruta de 3.3 como yo no me gusta nada esto que es esto es lo más natural que usar lo que tenemos saludable tal lo que empezar esto no es esto para los premios no sé qué ahora lo miraré para un sorteo propio seguimos esto aquí dice es un edulcorante de stevia agua y con nosotros sí porque mi padre y yo esto seguimos en la marca fría y son 40 soles así que bueno añade el otro café y yogur y con esto en la a ver si puedo ponerlo 2 3 y utilizarlo de fruta cereales así que vale tiene un precio de 2.5 porque no es que estoy muy muy sopa muy bien seguimos esto de aquí esto yo creo que es una mermelada me parece sí fruta para untar pura fruta de piña de la marca de Helios con 250 gramos para lo mejor piña tropical esto a lo mejor a mi padre sí que le gusta la mermelada dice que entre se trata de un producto de proteínatural con azúcar es únicamente potente de la fruta un producto ideal para incluir los desayunos aperitivos y el producto magnífico argentino a la vez está fresa su gramosa textura y su único sabor no te jane tiene un precio de 3.35 esto es como una mermelada y ya está mermelada y lo dejo en el suelo y me quedan dos cositas la marca de Smith estos caramelitos que todos me lo conocen me han tocado de fresa podían tocar en los 30 gramos y están riquísimos y 2.35 y la verdad que es genial que están súper ricos y lo último que hay es un sobre de atún que por supuesto también es un puch atún un aceite de vino con 1.3 y tiene que es una bolsita monodosis ideal y si no me la debe llevar está guay porque si vas a la piscina y te quieres comer una ensalada pues te llevas una cosa de estas y te lo puedes comer tranquilamente así me parece muy bien muy 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 bien y ya estaría la ya estaría la cajita voy a bajar aquí del suelo y os voy a decir un poco dice que el producto de este mes tiene un valor aproximado de 23,30 más 6 euros de gasto del nivel valor de la caja en total es de 59,30 y se ha pagado con la caja he pagado con la caja 19,90 así que bueno yo lo he visto bastante bien yo no sé que no que no está nada mal así que bueno pues hasta aquí la cajita de no sé qué más os voy a grabar en el blog porque la verdad es que estamos un poquito pues no sé no sé si grabaros algo de blog o directamente dejar el blog para la semana siguiente o toquen el viernes al veterinario y seguramente que me pasaré por allí y compraré alguna cosilla por los chinos que tengo algunas cositas de scrap entonces pues no sé no se lo paré no tengo ni idea no sé si no sé ya os iré diciendo os lo voy contando ya veré no sé si dejaré aquí porque me son 16 minutos no lo sé ya ya lo veo chao ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mmm!